Vámonos contigo, Memo Segura. Hay información en las calles de la Ciudad de México en esta mañana de viernes. Memo, buen día adelante. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Les saludo desde el pueblo de La Candelaria, Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, en donde desde el primer minuto de este día se escucharon las mañanitas a la Virgen de la Candelaria como cada año. Y bueno, pues así empezó la fiesta, la música que no ha parado durante toda la madrugada. Cada hora hay un grupo musical diferente, hay mariachis, hay norteños, hay banda, hay tríos. Y bueno, pues hay misas, hay ceremonias religiosas, por supuesto, están estos tapetes de acerrín, los arreglos de flores justamente. Y lo que no puede faltar y nunca ha faltado son los litros y litros de atole que se regalan justamente junto con un cocol a todas las personas que visitan esta celebración aquí, insisto, en el pueblo de La Candelaria, uno de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Así que si tiene oportunidad y no lo conoce, este es un muy buen momento, la fiesta de La Candelaria en el sur de esta capital, Carlos. Me quedo con el cocol y el atole caliente, mi querido Memo, en estas horas y por supuesto más adelante. Los tamales, a quien tenga que pagarlos. Memo, segura, gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti. Gracias.